Una de las grandes apuestas de la gobernadora Clara Luz Roldán es la conquista del bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales Ejecabetero 2023 a realizarse a finales de este año. Para ese objetivo, la ciudad de Cartago hace un gran aporte en deportes como ciclismo, pesas y hapkido, disciplinas en las que unos seis deportistas de la ciudad tienen amplias posibilidades de conseguir medallas para el departamento, como lo expresa el subsecretario de deportes de la ciudad de Robledo. Se está articulando el tema con Indervalle, recordar que Cartago es uno de los municipios que guardando su similitud le puede obtener más medallas a nivel departamental a la selección valle en deportes como el ciclismo, pesas y hapkido. Tenemos acá nuestros campeones mundiales como los hermanos Jonathan y Valeria Rivas que hace poco llegaron de Cuba, de un gran pris. También tenemos a Quirós, a nuestro compañero Cano, a todos esos que están en competencia. Tenemos alrededor de seis, siete deportistas que van a hacer selección valle para estas miras y se están preparando en la ciudad de Cartago. Gracias que ya tenemos los implementos deportivos, gracias a que se mejoró este coliseo de pesas. Ya cuando llueve, como usted lo mencionó, con esta ola invernal, ya no presenta esas inundaciones que se generaban con anterioridad. En Jaquido, también con el profesor Jesús Correa, Jesús Zuluaga se está trabajando, ciclismo con William Palacios. Esta es la preparación que se tiene para los Juegos Nacionales, que es, digamos, lo que se está encaminado. Esta cuota que pone la ciudad de Cartago es el resultado del trabajo de los entrenadores y el compromiso de los deportistas por dejar en alto el nombre de la ciudad y el departamento. Es algo muy importante que nos motiva y es reconocer el trabajo de nuestros entrenadores, estos que apoyan a estos deportistas. En el caso de pesas, como lo ha mencionado, Mauricio Castillo, en el tema de Jaquido Jesús Zuluaga, en el tema de ciclismo, nuestro gran William Palacios y así los otros que vienen de la mano. Gustavo Tobor, Daniel Gimnasia. Esto es algo muy importante que motiva y que hemos vivenciado que en Cartago sigue generando este tema de cuna de talento y sobre todo también es agradecerle a la gobernación, a la gobernadora Clara Luz Roldán, a la gerencia de Inder Valle con la doctora Dere Faisuri, porque ese programa Valle Oro Puro de verdad genera una tranquilidad para nuestros deportistas que de Selección Cartago pasan a Selección Valle cumpliéndole todas las necesidades, todas las condiciones. Inder Valle viene realizando una inversión de cerca de 10 mil millones de pesos en la preparación de la delegación que aspira a revalidar el título obtenido en el 2019 en Cartagena. Entrenan acá en Cartago con el apoyo de nuestros entrenadores, de los convenios que tenemos en fisioterapia y demás, pero también desde Cali llegan los psicólogos, llegan los preparadores físicos, llegan toda esa oferta médica y multidisciplinaria, que potencializan el trabajo y el rendimiento deportivo de nuestros deportistas. Cartago también se prepara para obtener una gran figuración en los Juegos Departamentales que se disputarán el próximo año. Se ha dejado un proceso muy interesante en deportes como la gimnasia, pesas, voleibol, baloncesto, son deportes que ya desde ya empezaron su proceso, boxeo también, entonces esperamos que el otro año que ya sea una administración amiga, continuemos con el proceso con miras a mejorar este desempeño en los Juegos Departamentales.